¿Qué es la pandemia de la ciudad de Palpalá? De casos positivos diarios y tiene que ver justo con los 14 días posteriores a los festejos del Día del Niño. En base a esto decir que volvemos a reforzar la información y el pedido más allá de lo que se dicte a nivel gubernamental de fase 1 o de restricciones, es lo que ya hablamos en algún momento, que esta es una cuestión personal y de cuidado personal. Sabemos que la única manera de contagio de este virus es por relación persona a persona. El virus no va a salir a la calle a abrazarnos y a contagiarnos. Bueno, nosotros lo estamos buscando el virus desde el hospital, también ya se inició el tratamiento con el protocolo de las nebulizaciones con ibuprofeno. Recordemos que es una medicación que se está realizando a aquellos pacientes que consienten, de forma escrita, de que están de acuerdo con formar parte del protocolo y someterse a recibir la medicación. Estamos haciendo los controles pertinentes que ha pedido el Intendente después del domingo que el Comité Operativo de Emergencia de la provincia ha declarado fase 1, zona roja en Palpalá. Más allá de un acuerdo y una reunión que tuvo el Intendente, tanto con el Intendente de San Salvador de Jujuy, el pedido del no cierre de comercio, nosotros entendíamos que no era culpa de ellos, por lo tanto se han seguido habilitando o se mantiene la habilitación de los comercios para que trabajen en forma que ya venía pactada, obviamente con todos los pedidos de mantener todos los cuidados de bioseguridad, tanto para el que viene a comprar como para el que está vendiendo. Nosotros, bueno, estamos haciendo hoy todo lo que es el ingreso a Palpalá por acceso norte, acceso sur y colectoras. También hacemos cambios y rotaciones dentro de la localidad para que podamos llegar a los puntos más específicos y no quedar en puntos fijos porque sabemos que también al ver el punto fijo lo esquivan. Y bueno, vamos a hacer incansablemente este control hasta que de alguna manera la gente empiece a entender de que esto es una responsabilidad de todos y si no tenemos el acompañamiento de toda la ciudadanía no hay control que sirva. Gracias.